En PepsiCo Frito Lake creemos en República Dominicana y en el poder de la producción local para generar crecimiento e innovación. Es por ello que queremos compartir con los consumidores dominicanos el orgullo de que sus productos favoritos son producidos aquí por manos dominicanas con ingredientes locales. El beneficio de incluir el sello hecho en República Dominicana es prestigio y orgullo para los consumidores que disfrutan un producto local único, el saber que producen felicidad al consumirlo, pero también al que lo produce y lo distribuye. Yo les recomiendo a todos los que no lo han hecho que sean parte del sello hecho en República Dominicana. Las marcas poderosas y favoritas de los consumidores lo incluimos porque sabemos el beneficio que representan. Te invito a ti a hacer lo mismo. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Hecho en República Dominicana, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.